Gracias por recibirme en su casa, por ponerme en coordinación con mucha gente y por aguantarme todos los rollos que le he dado durante todo esto, más de un año ya, porque ya llevamos más de un año abriendo cosas y descubriendo. El mundo de la cultura de trazar sendas extraordinarias, pero no fueron reconocidas, porque la forma imperante estaba relacionada con los varones, estaba relacionado con los hombres y eran los hombres los que iban trazando y escribiendo lo bueno, lo denso y la historia. Yo quiero empezar felicitando a todos los departamentos de cultura del Concello, al anterior concejal y al nuevo concejal, a la responsable del área primera teniente alcalde de la ciudad y al responsable de los museos a Ballesta por el trabajo espectacular. La obra de Molins y de Chava pintaron durante 13 años, acabamos de tomar conocimiento y ya sin plan que el alcalde de Vigo tomará conocimiento de estas dos artistas a través de esta exposición y que no formen parte.